¿Cuál es el anterior que nos vi de Gendarmería? ¿Gendarmería? ¿Vos sos la culpa? Escados ¿Y Escados? Y Metro, Metro, Metropolitana Nosotros hacemos música más allá de sentido de lo que vendría a ser todas esas bandas que hicieran comprobar canciones no las pensamos, nosotros vomitamos todo lo que pensamos y bueno, hay música y hay instrumentos y tiramos acordes y pum, tincho, plap, una letra y después sale la canción y el ensayo se complementa y es lo que es eso, ahí Nosotros ya pensamos la canción en sí Vamos a presentar un tema nuevo de O.A.I. que dice vamos a decir, volvemos al S.K.A. vamos 1, 2, 3, va S.K.A.C.A.C.A.O.S. 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 S.K.A.C.A.C.A.C.A.O.S. S.K.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.S. S.K.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.S. S.K.A.C.A.C mi... mi miseria mi miseria mi miseria mi miseria esto se toma para una policia sincha un, dos, tres, va rating 1, 2, 3, va Ahora Metropolitana Es la metro, es la metro Es la metro, es la metro Represión, opción, descontrol Metropolitana, no te queremos No, metro, metro, bus Metropolitana Y termina en ti Metropolitana Fucker, madre A la vuelta de la esquina hay un almacén De un viejo falsista que se llama Pa' que va porque Vente todo caro Todo enferme Ya le salió del horno 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va A la vuelta de la esquina hay un almacén Que vende todo caro desde el almacén De Pacho, de Pacho, de Pacho Vende caro todo enferme Pacho, 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 Pacho Pacho, Pacho, Pacho Pacho. Chile. Hola. Nosotros somos O'Ai. Venezuela. Este viernes, el 7 de mayo, vamos a tocar en Villa del Mar. Todosluenos, Chileno, si se acercan y estamos tocando 그렇게, Que el señor con la ley, Beto Juega. Un abrazo hijo, esperancierte causa. O'Ai, en vivo. O'Ai, en Villa del Mar. Y el querer cantar, Montefirula es Yo soy amigo de Pito Paez Y el querer cantar, Montefirula es 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 Esta canción como se llama? Va dedicada a todos los vándalos A todos los vándalos Esta canción se la vamos a dedicar a todos A todos esos que se pelean en la calle Que tienen algún drama, algún balo Y solucionan las cosas en los puños Como en la época de Dante, Loco Para eso, Loco Me gusta esa tensión Me gusta esa tensión Que se genera Cuando la gente se pelea Me gusta esa tensión Me gusta esa tensión Que se genera Cuando la gente se pelea ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Erense! Es la única forma de solucionar todos los dramas. ¿Escuchaste? ¡Escuchaste!